¿Sabías que existe un trastorno llamado foliado? Se trata de un fenómeno psicológico muy raro en el cual dos personas cercanas, como parejas o familiares, comparten los mismos delirios o creencias irracionales. En este tipo de relación, una persona dominante que ya sufre de un trastorno mental transmite su locura a la otra, que es más sugestionable. Este trastorno puede manifestarse de varias formas, desde alucinaciones compartidas hasta paranoias. Aunque en muchos casos la persona afectada de manera secundaria vuelve a la normalidad cuando se separa de la otra, es un ejemplo extremo de cómo las relaciones cercanas pueden influir en la mente y la percepción de la realidad. La foliado no solo nos muestra cómo las enfermedades mentales pueden ser contagiosas en ciertos contextos, sino también el poder que tienen los lazos emocionales sobre nuestra psique. En la secuela de Joker, este concepto parece representar la relación entre Arthur Fleck, Joker y Harley Quinn. Su vínculo tóxico podría intensificarse cuando ambos personajes comienzan a compararse.